Y algunos se preguntan por qué festejarlas. Ella que decidió aguantar los malestares, llevarte en su vientre nueve meses, cambiar los tacones por zapatos planos, aceptar que su cuerpo se transforme y que lleve las marcas de la maternidad. Ella que se levanta por la noche a escuchar si respiras, a cobijarte si tienes frío, que aprendió a cantar canciones de cuna aun cuando su voz suene desafinada. A ella que no es profesora pero te enseña y educa, que no es doctora pero que trata de curarte, ella que sin estudiar psicología escucha tus problemas y te aconseja, la que te anima cuando estás triste, ella que te espera en casa con unas sonrisas, la que daría la vida por ti de ser necesario, porque ser madre es aceptar que parte de tu corazón viva fuera de ti. Su tiempo, dedicación, cariño y abnegación son cualidades que debemos valorar día a día. Hoy, 27 de mayo, hacemos un homenaje a esa mujer que trabaja las 24 horas del día, los 365 días al año, en la profesión más difícil, el ser madre. Mami, canto esta canción para ti, mami.